Aquí relasto la mitad de mi vida No conocía del odio ni la tristeza Nunca sentí rencor Nunca en mi vida hubo dolor Felicidad era todo lo que sentía Al abrazarla cuando terminaba el día Y fui tan tonto al pensar Que todo iba a cambiar ¿Cómo pudo acabar así? ¿Por qué? ¿Cómo te conocí? Tentando al pensar que todo iba a cambiar Y mirar Es lo que me convertí La otra mitad de mi vida Te la llevaste en brazos La otra mitad de mis sueños Se perdió en un fracaso Todo lo que soy, lo que era Y lo que dejé de ser Todo, todo lo perdí Y no lo puedo creer Con qué derecho me abandonaste Con qué derecho destrozas toda mi vida No me dejes partir Sin una pizca de tu amor Yo te perdono Yo te perdono Si aceptas que te equivocaste Pero regresa la mitad Que me quitaste Y fui tan tonto al pensar Que todo iba a cambiar ¿Cómo pudo acabar así? ¿Cómo pudo acabar así? ¿Por qué? ¿Cómo te conocí? ¿Cómo pudo acabar así? Intentando al pensar Que todo iba a cambiar Y mirar Lo que me convertí La otra mitad de mi vida Te la llevaste en brazos La otra mitad de mis sueños Se perdió en un fracaso Todo lo que soy, lo que era Y lo que dejé de ser Todo, todo lo perdí Y no lo puedo creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!